Grandes pérdidas. En Paraná se vio gravemente afectada la producción de hortalizas por la lluvia y el intenso calor. Desde la Asociación de Horticultores señalaron que la lechuga, la rúcula, selga y el repollo son los más perjudicados. Brutal ataque. Mejora a la menor que fue hallada en inmediaciones del basural de San Benito. Ahora siguen adelante en la búsqueda de testigos y otras pruebas que logren identificar al agresor. No descarta ni intento de abuso. Choque fatal. La empresa que protagonizó un grave accidente no podrá prestar más servicios en Santa Fe. Resentirán las frecuencias hasta normalizar la situación. Así lo decidió el gobernador Lipschitz. En el siniestro murieron 13 personas. Voluntarios docentes. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, convocará a 60.000 voluntarios ante el paro docente. La mandataria dijo que dará apoyo escolar en comedores y municipios, asociaciones vecinales y clubes de barrios.